Se llaman Kilimanjaro, en referencia a la montaña más alta de África y porque su música, el reggae, nace allí. Una música que ha calado también en los más jóvenes. De hecho, en sólo tres años han publicado dos discos, el último está a punto de salir al mercado y se ha editado, por cierto, gracias al apoyo de sus seguidores. Van a verlo. Nosotros, ya sabemos, vemos a las nueve. Pase buena tarde. Nos vemos a las nueve. Viven la música en sus ratos libres. Hace cuatro años, Perche y Juan formaron Kilimanjaro, ocho músicos decididos a extender el reggae por nuestro país, como Pipo Ti o Morodo. Es una música que viene de la cultura negra, de la cultura africana, y es un sentimiento muy potente, muy fuerte, como puede ser el jazz, el soul o el blues. Yo creo que sí que es un género que está viniendo en alza, pujando fuerte y todos los subgéneros que conlleva también. Su primer álbum fue elegido en internet como el mejor de reggae hace dos años y han triunfado en el Rototón. Ahora aspiran a ser un poco más. El grupo de revelación de reggae en España, que cambia un poco en el sentido del panorama, ¿no? Que en vez de que la gente empiece a decir aquí que dice mucho rigi, que todo el mundo diga reggae porque conoce a Kilimanjaro. Gracias al crowdfunding, la aportación de internautas convertidos en mecenas han grabado su segundo disco, para seguir con la filosofía de paz, palabra y poder que guían sus pasos. El de hacer en el barrio un hermano gay, una cultura que reconoce, y el esfuerzo de un gran plan, la ilusión comerá. Sé que hago que camino al andar, no me mantengo quieto, mi sueño es prosperar, consigo cosas pequeñas para luego juntar, y tener un núcleo fuerte no me pueda quebrar. Yo sé que soy muy lejos de poderte escuchar, que acaba la palabra, te hago un tema de verdad. Enseñale a los niños lo que es trabajar en vez de tanto piti y cari.